Hoy que se llega el mes de las madres, pues te mando un beso y un abrazo hasta el cielo. Mandarles un fuerte abrazo, un beso a estas madrecitas que ya hoy en este mes ya no están con nosotros. Pero que siempre viven en el corazón de cada uno de todas esas personas que hemos perdido una bella y luchadora madrecita. Pues decirles que siempre vivirán en nuestro corazón. Que un día nos aconsejó, nos regañó. Ahora somos las personas que somos luchadoras, honradas y unas personas de bien. Duele el corazón con todo el alma al recortar a nuestra madre y saber que ya no existe en este mundo para que esté con nosotros. Pero sabemos que siempre vivirá en nuestro corazón. Y aunque pasen los años, siempre serás mi mamá.